Enrique Rocha Una voz inolvidable, sobre todo dura como un roble, de presencia inigualable. Enrique Rocha muere a los 81 años de edad, el día 7 de noviembre de 2021. Actor de profesión con una gran trayectoria en México, conocida en otras partes del mundo. Nace en Silao Guanajuato y su primera telenovela en la que participó fue en La Mentira, y su última participación fue en Me Declaro Culpable. Teniendo una exitosa carrera a cuestas, Enrique Rocha tenía una gran personalidad, con una voz oscura y gruesa, además de misteriosa, lo que hizo que fuera uno de los villanos más queridos y recordados de la televisión mexicana. Jorge Rusek Gran actor, además exitoso y talentoso, dejó un último mensaje para la posteridad, ya que con su muerte dejó una huella imborrable, además del gran vacío que deja en la farándula mexicana, sino porque fingió su muerte en la última telenovela de su trayectoria, en Huracán, donde interpretaba al personaje de Néstor Villarreal. Inicia su larga trayectoria en el cine con un papel mínimo. Por lo regular, siempre era extra en las películas nacionales e internacionales. Once telenovelas vieron su fructuosa participación, como Queñaveral de Pasiones, Días sin Luna, Más allá del Puente, La Gloria y el Infierno, entre otras más. Recibió varios premios, entre ellos La Diosa de Plata Mejor Actor, además de la medalla Virginia Fábregas y tres nominaciones al Ariel, en la categoría de Mejor Actor. La telenovela Tres Mujeres fue su última aparición grabando solo 20 capítulos, y posteriormente fue reemplazado por el finado actor Patricio Castillo. Falleció el 30 de julio de 1998, tras un terrible y fulminante ataque al corazón. Marda Aura Gran actriz mexicana que con sus interpretaciones se ganó el cariño del público, que en vida tenía 83 años. Por desgracia murió el 8 de julio de 2022, por una negligencia médica. Su hijo entre lágrimas relató a los medios que después de una brillante carrera en el teatro de 60 años, tuvo un terrible final. Los últimos 20 días antes de la fecha permaneció internada debido a un cuadro de neumonía, pero perseguían el fin de detectar si era COVID-19, y por ello agresivamente tomaron la decisión de intubarla. Un asistente del médico estuvo martirizándola, y tomando malas decisiones, la salud de la histrioniza empeoró, llevándola a la muerte a causa de una terrible perforación en el pulmón. Aarón Hernán Grande entre los grandes, el actor mexicano Aarón Hernán, que por desgracia se murió el 26 de abril de 2020. Esta noticia fue anunciada por Landa por medio de sus redes sociales, denotando que fue un gran actor, reconocido por sus participaciones en cine, teatro y televisión. Además teniendo pasión y compromiso por salvaguardar los intereses de sus hermanos actores, llegando a los puestos más altos dentro de la anda, como secretario de interior y exterior y de tesoro en reiteradas ocasiones. Días antes de la fecha el actor sufrió una aparatosa caída dentro de la casa del actor, donde ya estaba recluido debido a su vejez, por lo cual fue operado de emergencia. Actor mexicano de corazón, nace el 20 de noviembre de 1930 y fue reconocido como uno de los actores más importantes dentro de la actuación en México, debutando en 1965 en la telenovela original de Televisa, La Mentira. Alicia de Lago La famosa actriz mexicana nace en Michoacán y empieza su trayectoria en 1953 en la película Raíces. Además tuvo una participación especial en la película Tizoc, donde fue nominada a Ariel a Mejor Actriz de Cuadro. Posteriormente participó en más de 40 películas como La Bandida, Macario, La Cucaracha, Canoa, El Hombre de Papel, Serpientes y Escaleras, Mi Familia, entre otras. En el año 2002 recibió una nominación a Ariel en la película Piedras Verdes. Dentro de las telenovelas mexicanas, tuvo una larga trayectoria participando en Mi Pequeña Soledad, Marimar, La Sombra del Otro, Ramona, Amor Real, entre muchas más. La actriz mexicana falleció el 13 de julio de 2015 a la edad de 80 años, por causas naturales. Alicia Montoya Gran actriz mexicana mayormente conocida por su participación de Gumercinden, Abrázame Muy Fuerte. Tuvo una extensa trayectoria de más de 68 películas mexicanas, 132 obras de teatro y 61 telenovelas. También trabajando en telenovelas de época como Senda Prohibida, en 1958. Los Cuervos Están de Luto es una de sus obras de teatro más reconocidas. Por desgracia termina su camino en este mundo el 17 de agosto de 2002, a causa de terribles padecimientos de una insuficiencia renal, una diabetes muy avanzada que desembocó en un terrible paro respiratorio. Todavía unos meses antes de actuar en su última telenovela, que fue Abrázame Muy Fuerte, donde su último capítulo fue el 12 de febrero de 2001. Luis Jimeno Gran actor y talento mexicano, ese fue el reconocido Luis Jimeno, quien partió de esta vida el 24 de julio de 2017 por un terrible paro respiratorio, quien deja en esta vida una gran trayectoria de más de 50 años, realizando destacadas participaciones en telenovelas como El Juego de la Vida, El Precio de tu Amor y Mañana es para Siempre. A sus 90 años, Luis se mantuvo muy vigente dentro de los melodramas mexicanos, porque seguía siendo el abuelito o sacerdote longevo de las telenovelas. Aunque su nacionalidad era uruguaya, se muda en 1950 a nuestro país. Inicia su trayectoria en los años 60 después de haber estudiado teatro en Bellas Artes. Alguna de sus telenovelas donde es mayormente recordado es en María Mercedes, agujetas de color de rosa, entre algunas más. Lili Aragón Grande entre las grandes, así fue Lili Aragón, quien en su participación en la telenovela Cuna de Lobos se dio a conocer, además de la película mexicana Veneno. Por desgracia, falleció el 2 de agosto de 2021, teniendo 82 años de edad, muriendo en la más oscura de las interrogantes, ya que no se sabía que estuviese enferma de algo de cuidado. Fue ampliamente exitosa en telenovelas desde Abrázame muy fuerte, Rosa salvaje y su última telenovela en pantalla, Vencer el miedo, de 2020. Coautla Morelos la ven hacer un 22 de septiembre de 1938. Pablo Mendizábal, hijo de Aragón, dio a conocer semanas después de que la causa de su muerte fue por problemas intestinales que se complicaron, a tal grado que no se le pudo salvar la vida. Oscar Traven Una figura prominente de la televisión mexicana fue Oscar Traven, de nombre real Oscar Antunes Bay, quien pereció el 7 de marzo de 2024, dejando a cuestas un gran legado de telenovelas y una riquísima participación en teatro, cine y televisión de nuestro país. Su trayectoria abarcó las telenovelas mexicanas como su especialidad, siendo la mayor parte de su trayectoria un temido antagonista de los melodramas. Su participación en las telenovelas de nuestro país abarca a Lola Erase una vez y La fea más bella, por mencionar algunas. Su entrada triunfal al medio fue en el teatro en la pastorela Las Tres Gracias, teniendo pase directo a poder entrar a estudiar al CEA de Televisa, estudiando allí análisis de textos, estilo, dinámica e integración. Su primera telenovela fue Lo que el cielo no perdona en 1982, y desde entonces participó en más de 20 telenovelas que abarcan desde 1982 a 2012. Lourdes de Shams La vaquerita más querida de México, quien nació en 1950, siendo mexicana de corazón, se destacó como actriz, productora y comediante en cine, teatro y televisión, teniendo algunas participaciones en series, unitarios como casos de la vida real y en telenovelas, pero el personaje que la hizo conocida por el público fue el de la vaquerita Lola Meras, en la escuelita y en cero en conducta. Teniendo también importantes participaciones en los años 90 y 2000 en las telenovelas de Televisa como en Alondra, Mariala del Barrio, Sentimientos Ajenos y otras más. Pero desde 1999 empezó a formar parte del elenco de estrellas de cero en conducta a cargo de Jorge Ortiz de Pinedo. Como directora debutó en el año 2005 y su último trabajo fue en 2018 en la cinta Campeones. Por desgracia, en ese mismo año le vino la muerte demasiado rápido, muriendo el 28 de diciembre de 2018, muy de repente y sin que se puedan explicar sus causas de muerte. Suscríbete a mi canal para que sigas al tanto de las noticias más importantes y relevantes de tus famosos favoritos, además de curiosidades de tus telenovelas favoritas. Activa la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones de cuando subo contenido.